Solo para una referencia, este ya no lo lave, lo deje con textura porque les comento que ya se molestó la válvula de aquí del centro, aquí adentro cuando le entra basura por aquí y le queda atascada adentro ya no sale suficiente aire, así es que ya no lo lave, lo deje así ya tengo su reemplazo aquí, pero esta pequeña les quiero comentar que esta la ocupo para hacer las texturas de Orange Peel porque me gusta más y con aquella grande me gusta hacer las knockdown, ahorita se las voy a mostrar voy a hacer toda esta ahorita, todo este cielo voy a hacer ahí todo esto y voy a hacer el cielo de la cocina también, lo voy a texturiar están los parches, le voy a hacer el knockdown ahorita aquí todo esto, las paredes tienen Orange Peel además el cielo tiene knockdown, también este bañito knockdown y Orange Peel